Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Que tú fuiste en su vida una aventura más Que ella nunca te quiso, que nada fue verdad No llores más, amigo mío, y échale allá al olvido Nunca te quiso, nunca te amó, que ella me dijo que te olvidó Nunca te quiso, nunca te amó, que ella me dijo que te olvidó Música Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Que tú fuiste en su vida una aventura más Que ella nunca te quiso, que nada fue verdad No llores más, amigo mío, y échale allá al olvido Nunca te quiso, nunca te quiso, nunca te amó Ella me dijo que te olvidó Nunca te quiso, nunca te amó Ella me dijo que te olvidó Música 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 Música